no sé ni cómo ni cómo empezar el vídeo muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal como sabéis esta semana está siendo bastante dura para los amantes de la música electrónica y de los festivales puesto que el maldito coronavirus está provocando que se cancelen grandes eventos a nivel mundial como es por ejemplo Tomorrowland Winter o Ultra Music Festival de Miami y bueno en el vídeo de hoy quería comentaros principalmente por qué se ha cancelado Ultra Music Festival de Miami y cuál es mi opinión al respecto puesto que que este año iba iba a acudir menos de nueve días me marchaba hasta Miami y bueno la verdad que ha sido un palo un palo gordísimo y que no me esperaba pero pero bueno hay que saber afrontarlo y seguir a seguir hacia adelante bueno hace una semana o cosa así se empezó a rumorear el tema de que el coronavirus podía afectar a este festival y demás y fue el alcalde del condado de Miami-Dade que es donde se sitúa Bayfront Park que es decir donde se realiza Ultra publicó un tuit en el que decía no estamos cancelando ningún evento grande en el condado de Miami-Dade incluyendo a Ultra estamos siguiendo las recomendaciones del cirujano general de la Florida en cuanto al coronavirus se refiere es decir todo parecía que que iba a seguir adelante el festival y demás pero al día siguiente un periodista del Miami Herald que es un periódico de allí publicaba lo siguiente el festival de música Ultra 2020 se pospondrá posiblemente durante un año completo lo que cancelaría efectivamente la edición de este año del evento de música electrónica claro a partir de ahí pues ya todo el mundo al ver que era un periodista digamos que está reconocido que se llama Joey Flechas y además está verificado como como que no es un fake como que es un periodista de verdad entonces a raíz de ahí pues todo el mundo empezó ya Ultra cancelado en todas las páginas de DM de revistas de música electrónica y tal cuentas de Instagram en todos esos sitios empezaron a publicar lo de que Ultra había sido cancelado y bueno hoy hoy en este caso que ya es viernes hemos esperado hasta las 3 de la tarde que iban a lanzar el comunicado en el que oficialmente han dicho que que Ultra se cancela y bueno tengo aquí el comunicado os lo voy a leer dice queridos ultranautas con gran pesar le informamos que la ciudad de Miami ha emitido una directiva oficial que requiere que la 22 edición de Ultra Music Festival originalmente programada para los días 20, 21 y 22 de marzo de 2020 se posponga al 26, 27 y 28 de marzo de 2021 y me hace gracia porque dice se posponga aquí no se va a posponer nada aquí se va a cancelar el festival es decir estamos utilizando la palabra posponer cuando no es posponer es cancelar pero bueno ahora quiero entrar en ese tema y bueno el comunicado sigue así es debido a la declaración del gobernador de Florida de una emergencia de salud pública y la guía provisional de los centros de control y prevención del coronavirus tal 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 dicen comprendemos completamente lo extremadamente frustrante que es esto porque muchos de ustedes están ansiosos por venir a Ultra fuera parte de ir a Ultra es frustrante por el hecho de que mi motivo para viajar a Miami era Ultra Music Festival ahora voy a viajar a Miami nueve días en el que veremos a ver si no suspenden la Miami Music Week y ya como suspendan eso es me meto un tiro porque decidme ustedes que sí que está guay hacer turismo pero nos estamos gastando un dineral en viajar a un sitio cuyo motivo vamos a decir que era la música electrónica y ahora de repente pan no hay música electrónica y el mensaje sigue diciendo pues este es un tema sin precedentes que no se está tomando a la ligera debemos continuar remitiéndole a las autoridades para obtener orientación habla un poco de que en parte lo hacen por protegernos a nosotros y por proteger es verdad a la ciudad de Miami que es la que realmente tiene miedo de recibir a tantísima gente y que pueda llevar el virus allí y bueno acto seguido lo que dice es que le agradecemos sinceramente su continua lealtad y paciencia durante este momento difícil esto bueno su continua lealtad esto puede provocar que mucha gente en las próximas ediciones se eche atrás o gente que yo directamente que no ha ido nunca directamente diga bueno yo no me la voy a jugar porque si este festival se ha cancelado este año porque no se va a cancelar a otros también ultra estos últimos años está teniendo muchos problemas porque se celebra la organización hace el evento en un espacio público del centro de Miami y los propios vecinos son los que no quieren que se haga ahí pero bueno y finalmente dicen que esto era lo importante todos los compradores de boletos serán contactados por correo electrónico el lunes con respecto a los próximos pasos firmados del equipo ultra bueno yo sinceramente mi opinión respecto de la cancelación es que conlleva conlleva muchas cosas para mí la verdad que me duele más digamos moralmente que económicamente puesto que a la hora de cancelar un festival de estas dimensiones yo creo que tampoco han pensado en la ilusión que tiene la gente los meses incluso años que se pega gente ahorrando para darse estos viajes puesto que no son viajes baratos y tampoco tampoco me duele tanto en lo económico en cuanto a lo que es el viaje puesto que yo tenía muchísimas muchísimas ganas de de ir allí a ese festival ahora la verdad que voy a hacer el viaje no obviamente voy a hacer el viaje me voy a miami nueve días voy a estar allí disfrutando o intentando disfrutar de la miami music week si no la cancelan va a ser como que voy a ir y voy a volver y se me va a quedar una espinita la verdad que clavada pero bueno eso la verdad que será un motivo para intentarlo el año que viene si Dios quiere y si económicamente podemos y bueno los comentarios que deja la gente la verdad que son dolorosos porque hay mucha gente que pone me has arruinado la vida devuélveme el dinero del vuelo del alojamiento y tal es que es verdad que hay mucha gente que va a perder mucho mucho dinero muchísimo dinero la entrada está que recibí la pulsera y eso que tuve que pagar 70 euros finalmente por por porque por recoger el paquete a basura ya podrían haber avisado que se cancela dos o tres días antes y así no recogó la entrada pero bueno intentaremos pasarlo allí bien igualmente me pienso llevar la cámara a grabar todo lo que pueda haré blogs tipo miami sin ultra music festival o yo que sé grabaré en las pulpar y demás y si me dejan pero lo que no quiero que quitarme yo la ilusión y quitar la ilusión a toda esa gente que he invertido mucho dinero y mucho tiempo en este festival entendemos yo al primero entiendo que no se realice pero que nos duele claro que nos duele nos duele muchísimo así que nada la verdad que a todos a todos los que veis mis vídeos que somos poquitos pero pero bueno entonces así poco a poco me gustaría saber vuestra opinión sobre sobre el tema de la cancelación de estos festivales por el coronavirus puesto que es un momento en el que tenemos que estar unidos la comunidad la comunidad de amantes de la música electrónica debe estar unida y la verdad que tampoco me quiero desilusionar porque quieras o no en verano viene tu morla otra vez aunque es un poco ya repetitivo pero pero sí que es festival top espero que os haya gustado este vídeo haya un poquito ayudado a entender por qué se ha cancelado y aquí se acaba este vídeo así que nada hoy no me despido tan feliz pero espero que nos veamos pronto un saludito y hasta la próxima chau